Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es una hipnosis mediúmica, ¿cierto?, para el señor Manuel de España. Pero, como a ti te gustan los viajes, la deducción del viaje, sabiendo que tú entras muy fácil, de frente estás mirando el todo, no te vas a fijar en nada, solo estás ahí mirando de frente y subes la vista y la detienes un ratico. En la medida en que tú la bajas hacia el frente y la subes a tu ritmo, sientes que te va relajando mucho. Si en algún momento tú quieres cerrar los ojos, pues mueve los ojos hacia arriba y estás con los párpados cerrados. Entonces, las dos formas sirven, mirando los colores o cerrando la persiana. En la medida en que tú estás mirando al frente y mirando arriba, te das cuenta que te relajas tan fácil, pero tan fácil, que es muy agradable, tan agradable que en el momento justo que queden los ojos como queden, ya te preparas porque ya estás en otra vibración y estás por allá por lo menos en teta o en beta. Aunque beta es más vigilia, no, entonces estás más profunda. Y sientes cómo se mueven los ojos. Estás concentrada solo en los ojos, o sea que te vas a desconectar de tu cuerpo. Y tu cuerpo muy, pero muy relajado. Cualquier sonido que tú escuches, cualquier ruido fuerte, pues el oído lo ignora y sigues mirando, sea con la persiana abajo o abierto los ojos, sigues haciendo el ejercicio. Cuento de uno a cinco y ya los ojos quedan totalmente cerrados, totalmente en calma y ya estás en un estado de no vigilia, sino ya estás en un estado más bien de conciencia. Donde en este encuentro de conciencia, tú vas a ver lo que tienes que ver. Cuento de uno a cinco. Uno, dos, muy agradable como te encuentras. Tres, cuatro, cinco. Te sientes muy bien, agradable, totalmente en otra dimensión. Ya estando en otra dimensión a nivel espiritual, todo lo que esté en esa dimensión no te afecta en nada. Antes por el contrario, nosotros vamos a afectar parte de esa dimensión con todos los personajes que nos encontremos. Ellos no nos afectan, nosotros sí. Al tener ese poder de afectar al otro pero para el bien. Tú vas a ir a encontrarte con el espíritu de Manuel Español, pero vamos a verlo, búscalo, búscalo siendo muy pequeño. Aún si él dice que ha tenido muchos viajes astrales, entonces muy pequeño, revisa cuando lo encuentres, si él desde que entró en esta reencarnación o antes o en otra reencarnación, pues ha tenido esa facultad de salir del cuerpo, viajar tranquilamente y no tener tanto esfuerzo en ese viaje astral. Cuento de uno a tres, llegamos allá. Uno, dos, tres. Gracias. 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 Y vamos a ir al primer sueño donde hay parálisis. ¿Todas las parálisis fueron de ese tipo o de un segundo o un tercero? Bueno. 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 En un año le pasaron más o menos mensualmente unas tres parálisis y las sintió muy pesadas. ¿Qué edad? A la tercera. ¿En la misma adolescencia? Sí. A la tercera intentó jugando en serio lo que tú dices en esta parálisis pero ya provocaba por un tercero amarrado en una camilla. ¿En la misma adolescencia? No. Eso ya fue. Ya no se han salido el salido aproximadamente. O sea que de ahí hacia atrás ya no tenían parálisis porque ya él sabía que salía fácilmente y ya entendía eso. O sea que a los treinta y pico de años fue que tuvo ya una parálisis con un segundo o un tercero, ¿cierto? Sí. Entonces vamos allá y antes de ya evaluar esta parálisis, ¿cuántos años tienen ahí, Manuel? Treinta y siete. De treinta y siete a cuarenta y dos, ¿cuántas parálisis han sucedido de este tipo cuando son ajenos a él? OK. ¿Qué son los sueños que también son los sueños que te hacen creer que son los sueños pero no son los sueños? No has sentido paciencias. Ok, vamos con la de 37, 38 años. Entonces en este momento él está viendo todo el escenario. ¿Dónde está? En una nave. ¿El cuerpo dónde está? En una camilla. Dile que vaya en este momento a la habitación donde él duerme normalmente. ¿Qué hay ahí en la habitación? ¿Ve el cuerpo? ¿Cómo lo ve? Sí. Como él está conectado con ese él, ¿cuál es el temor? O sea, que él ya sabe que sí, que le vulnera de todas maneras su ser, ¿cierto? ¿Quiénes están, quiénes son esos tales doctores? Porque el paciente es él. ¿Cuántos reptiles? Dos. Dos. ¿Hay grises ahí? Cien. Antes de la abducción, vamos a retroceder el tiempo antes de la inducción, cuando ellos llegan a la habitación. ¿Cómo llegaron a la habitación? Cuando él se acostó, ya empezó a viajar o a dormir. Empezó a tener un sueño profundo. El cuerpo de él lo está viendo en este momento. ¿Cómo fue que empezaron a llevarlo hacia la nave? ¿En ese momento él está poniendo resistencia? Sí. Ya que la parálisis inicia, claro, obligatorio estando ahí en la cama. Sí. ¿Tan paralizado? Sí. Sí. ¿Tan paralizado? Sí. ¿Tan paralizado? ¿Tan paralizado? ¿Tan paralizado? ¿Tan paralizado? ¿Tan paralizado? ¿Cómo lo llevan? Ok. Ojos. Preciso, cuando estamos interviendo reptiles, suele suceder que la señal se va. Suele suceder, pero no nos van a ganar. Voy a colocar una antena, en este momento, allá donde estamos con los reptiles y está don Manuel. Y esa antena no va a dejar que haya interferencia. Voy a volver a llamar. Estoy aquí. Siempre suele suceder, cuando uno está en terapias así, en línea, suele suceder que haya interferencia, porque a ellos no les conviene ser liberados de alguna manera. Igual que las brujerías, cuando hay una brujería, hay muchas oportunidades, nos desconectan la señal o absorben toda la energía del computador y nos dejan descargados. Pero, en realidad, los vamos a encontrar, que no vamos a permitir que la persona que está haciendo esa liberación no se libere, y lo vamos a liberar. Y eso que él es inconsciente. O sea, tú, don Manuel, es bueno que te des cuenta, cuando no haces estas liberaciones, cómo interfieren en este campo energético. Se cayó preciso, ¿no? Bueno, entonces, cuento de uno a tres y volvemos en el momento donde estamos observando cómo fue que a él se lo están llevando, ¿no? Unos reptiles. Uno, dos, tres. Ahí está Manuel viendo su pasado, que es un presente, y está viéndose. Él ve como descubriendo a los seres altos. Esos seres no suben. O una nueva vez, es un pasado súper rápido. Él pone resistencia. Él todo el tiempo está poniendo resistencia. Pero él dice que son muy... Él no sabe si son fuertes físicamente o hay algo en ellos que hace que por más que él luche, no se pueda sentar. Entonces, de una u otra manera, por lo que todos están acusados en esa camilla, le están amarrando. ¿Ese amarre es con lazos energéticos o es físico? Sí, es como estos altos. Sí, pega, pega. Es como una referencia. Entonces, ¿qué está sintiendo en este momento Manuel? Ya está amarrado. Está describiéndonos, que nos describa cómo es, qué están haciendo. ¿Y qué va sintiendo él? ¿Y qué va sintiendo él? No sé. Es que se vea una expresión de las cosas. Es que se vea una expresión de las cosas. Se vea una expresión de las cosas. La primera es una expresión física. Pero se vea una expresión de los ojos. ¿Rojos? Es el encapuchado de los ojos rojos. Ok. Réptil con jerarquía. Es el encapuchado de los ojos. Entonces... Me saludo a un lugar. Muchas gracias. ¿No? Listo. Pues ya lo dijo, ¿no? Está dando información. Sí, o sea, no sé a quién es, pero él de pronto en su inocencia, pues está dando a entender que hay otras realidades, ¿cierto? Con otros contenidos. Entonces, dejemos que procedan. Él está mirando y no, estamos evaluando todo. Él está observándose. Él es el observador y el observado. ¿Qué le están haciendo? ¿Cómo? Jeringas. Sí. ¿Dónde están aplicándolo? En el brazo, ¿qué es lo que le están inyectando? ¿Una inyección? ¿Es como para paralizarlo o para qué? Ok. Sí. ¿Qué es un punto? Ah, es grande. Grande. Sí. 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 Nuestro límite ¿Le dificulta? Ok No pasa porque se me despierta mucho Se me escapa Ok Ese es el objetivo ¿Cuáles son los secundarios? ¿Qué está causando? Sí, ¿salival? Sí ¿Qué está causando? Y dice que llegó la hora de sacar esto porque ya ha llegado 5 años, casi 6 años con esto aquí Y quería, él estaba buscando una manera de remediarlo pero no lo había encontrado En el momento justo vamos a sacar todo esto ¿Hay algún otro dispositivo? O sea, ¿el del hombro está comunicado con la columna? Sí ¿Qué está produciendo? Esos estados depresivos a veces, ¿llegan de ahí o de dónde vienen? Sí Sí Sí, como un bucle Ok Sigue revisando ¿Qué está produciendo? Gracias.